Nova, a ver Nova, ¿qué haces ahí? Go sit, sit Nova, sit. Uy Nova, parece que está con sed, ahorita te doy tu agua mi amor. Lo que pasa es que ella se pone así cuando ve mucho perro alrededor, se pone nerviosa. ¿Debo girar? ¿Sí? A ver, te voy a hacer girar, pero tienes que colocarte más allá bebé, más allá, ahí, 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 quédate ahí, stay there. Gira, 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 gira. Está girando Nova. Eso, 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 gira, gira, gira. Gira, 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 gira. Esto parece el Tagadá de Perú, pero ella es bien, viva se baja. Muy bien Nova, muy bien, good job. Ven, ven, ya se quiere ir.